Hola, buenos días. Hoy os vamos a hablar de unos mantos invisibles. Unos mantos invisibles son unos lentes que hacen que no se vea el objeto. Lo inventó John Penty, en Reino Unido, hace 14 años. A continuación, vamos a conectar con Juan. Bueno, gracias, Guadonga. Estamos aquí con Manuel y Noah, los dos científicos que hoy nos van a hablar de los mantos de invisibilidad. Bueno, Noah, ¿qué son los mantos de la invisibilidad? Son unas mantas que son especiales. Y Manuel, ¿quién inventó estas mantas? Lo descubrió John Penty, que hoy no nos ha podido acompañar, pero nosotros le hemos ayudado en este gran experimento. ¿Y de dónde es ese John? John Penty es de Reino Unido y desarrolló en Canberra. Bien, ¿y cuándo se hizo este descubrimiento? Se hizo en el 1 de abril de 2006. ¿Y cómo funcionan las mantas? Pues la manta lleva una lente cuando le pasa la luz, hace que el objeto sea invisible. Bueno, y antes de volver al plató, ¿podríais enseñarnos cómo... una demostración de la manta? Muy bien. Bueno, ya que Manuel no está, volvemos al plató. Bueno, muchas gracias, Juan. Hasta aquí la noticia tan interesante. Mañana seguiremos con más noticias. Adiós. Adiós. Adiós.